Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo una previa del Gran Premio de Azerbaiyán 2017 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos este fin de semana se disputará el Gran Premio de Azerbaiyán de la temporada 2017 de Fórmula 1 Recordemos que este circuito en el que se va a correr, que me refiero es el circuito callejero de Baku Como sabemos se va a disputar esta vez no como Gran Premio de Europa como el año pasado sino se va a disputar como Gran Premio de Azerbaiyán Y bueno, recordemos que este circuito debutó el año pasado como Gran Premio de Europa y después por el éxito que tuvo se renombró como Gran Premio de Azerbaiyán Bueno, espero una muy buena carrera entre Mercedes y Ferrari y espero que Ferrari no tenga el mismo error que cometió en el Gran Premio de Canadá Así que le deseo suerte a Ferrari y suerte a Sebastián Fetel para que Fetel se siga manteniendo como puntero del campeonato y que Ferrari retome la punta del campeonato de constructores Bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao